La dirigente indígena Melba Hurtado ha sido aprendida por su puesta participación en el caso de corrupción relacionado con el fondo indígena. La dirigente habría sido detenida este jueves cuando se presentó a declarar ante la Fiscalía de Distrito. Melba Hurtado, que no se había presentado a una convocatoria anterior de la Fiscalía, sería trasladada a La Paz para ser procesada por los magistrados asignados a este caso.